Alisson Romina Sauceda Carrillo Pues bien, la pequeña Romina por fin pudo conocer al jugador de los tigres de la U de Nuevo León Presumiendo el amarillo y azul en su atuendo, la niña llegó al estadio universitario Acompañada de su familia, lista para la cita con Luis Rodríguez Y llegó el momento Son instantes soñados, anhelados por muchos niños Y en los cuales ella pudo estrechar la mano del futbolista al que tanto admira Vinieron las fotos, no solo con Xhaka, sino con más jugadores del equipo campeón Con imágenes de Ernesto Miranda, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes